¿Qué es el Estado de México y Estados Unidos? Creo no equivocarme, en alguna parte leí un dato de que México le compra más bienes a Estados Unidos que el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Brasil juntos, que es una cosa insólita. Y el de Fonso Guajardo, el ministro de Economía de México, ha dicho que quiere hablar con Donald Trump para explicarle, o que el gobierno mexicano quiere hablar con el señor Trump, el presidente electo de Estados Unidos, para explicarle en qué consiste esto del NAFTA. Y el señor Trudeau, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense también. ¿Tiene futuro esa conversación? ¿Evitará eso que el señor Donald Trump intente subir los aranceles o imponer aranceles altos a los productos mexicanos? Yo creo que cualquier intento por imponer aranceles o salirse el telecán para un presidente electo que ha ganado prometiéndole a la clase trabajadora, obrera, de estados postindustriales, del llamado Roosevelt, que logrará mejorar su situación económica y laboral. Esto sería un autogol brutal. ¿Por qué? Porque hay 6 millones de empleos en Estados Unidos que hoy dependen directamente del comercio con México. Esos 1.4 mil millones de dólares al día que se comercian en ambas direcciones. O sea, 1.400 millones de dólares diarios. 1.4 millones de dólares al día. México, el segundo comprador de mercancías estadounidenses en el mundo. 28 estados de la Unión Americana que tienen a México como su primer destino de exportaciones. Yo una de las cosas que espero, y aquí otra vez muní un poco lo que hablábamos hace un momento, que legisladores republicanos que entienden perfectamente lo que esto implica para sus estados, para sus distritos, gobernadores republicanos, alcaldes republicanos, que ven la fortaleza y la vitalidad de esta relación en América del Norte, serán una voz para moderar algunas de estas posiciones en la campaña. Pero, dado que este ha sido una de las grandes banderas de su campaña, ¿cómo va a reposicionarse y explicar lo que van a hacer? Va a ser un tema complicado para la siguiente Casa Blanca. ¡Gracias!